Bienvenidos a Off Tops, hoy presentamos las 15 curiosidades de la cultura japonesa, número 1, el canal de drenaje en Japón es tan limpio que incluso tienen el pez Carpacoy habitando en él, definitivamente, no es común ver peces en los sistemas de drenaje de una ciudad, por ello te sorprenderá la primera de las curiosidades de la cultura japonesa. En Japón es algo muy normal ver a los peces en sus drenajes ya que son tan limpios que incluso el gran pez ornamental asiático Carpacoy, lo habita. Número 2, enseñan a sus niños desde temprana edad a hacer limpieza, en la escuela son los encargados de limpiar sus aulas, el mundo entero se sorprendió, por el ejemplo de los fanáticos japoneses que recogieron su basura después de los partidos de fútbol durante la copa mundial en Rusia. En las, escuelas de Japón los niños tienen un periodo establecido, alrededor de 15 a 30 minutos, para limpiar sus aulas todos los días. El amor por la limpieza y la organización es un rasgo tradicional de los japoneses y es una de las curiosidades de la cultura japonesa más admirables. Número 3, si quieres comprarte un coche debes demostrar que tienes cochera en casa, otra de las curiosidades de la, cultura japonesa explica por qué Tokio tiene el menor porcentaje de propietarios de vehículos. Muchas empresas prohíben ir al trabajo en coche, a cambio, les pagan la tarjeta de transporte público. No obstante, si deseas comprarte un auto, como requisito tienes que demostrar que cuentas con una cochea donde podrás guardarlo. Número 4, solo se puede fumar en zona para fumadores, más no en las, calles, uno de los datos curiosos de Japón es que prohíben fumar en las calles por el riesgo de quemar a alguien, y solo puede hacerlo si se encuentran cerca de un paradero de ceniceros. Por ejemplo, en Tokio no se puede fumar en las calles, pero si en los bares. Solo se puede realizar este acto en las zonas para fumadores, las cuales hay en todos los lados, en la calle, en los bares, estaciones, entre otras. Número 5, todos los japoneses aman y les apasionan las historiatas manga y anime, es de conocimiento mundial que el manga y el anime son muy populares en este país y es una de las curiosidades más destacadas de la cultura japonesa. Tanto así, que año tras año, se venden más de 2 mil millones de copias de mangas. Aunque parezca disparatado, ellos usan más papel para producir sus, historietas y otros cómics que para la producción de papel higiénico. Número 6, usan más de 25 mil millones de palillos al año para ingerir sus alimentos. Cuando pensamos en la comida japonesa, se nos viene a mente los famosos palillos, que les sirve como cubierto y para ingerir sus alimentos. Tanto así, que usan alrededor de 25 mil millones de pares cada año. Con esta cantidad de madera sería, suficiente para construir 17 mil mil casas. Número 7, existen restaurantes de comida enlatada como si fuese una comida rápida, si eres amante de la comida enlatada, en Japón encontrarás gran variedad de restaurantes y bares que sirven solo esta clase de comida. La cadena más popular de restaurantes es Mr. Canso, cuyos estantes están repletos alimentos enlatados de marcas de todo el mundo, en donde, podrías encontrar algo que te guste. Número 8, los sonidos que puedas hacer al comer son apropiados aquí, dentro de las curiosidades de la cultura japonesa, este sin duda es el más peculiar. Para hacer saber a alguien que estás disfrutando su comida, como es orbero eructar es apropiado e indica buenos modales. Número 9, un saludo siempre es importante, cuidado si te dejan con la mano estrechada, muchas veces hemos visto películas en las que los japoneses no dan la mano cuando se saludan, sino que hacen una reverencia. Cuanto más baje la persona, mayor será el respeto mostrado en el saludo. Si no, deseas pasar un momento incómodo, mejor no estires la mano. Número 10, pueden tomar siestas en horario de trabajo para evitar complicaciones en la salud, la muerte por sobreesfuerzo en el trabajo también es muy común en Japón. Se llama karoshi, y la principal causa es un ataque al corazón. Por eso, es normal tomar pequeñas siestas durante las horas laborales, que es una acción muy respetada. Número 11, son bastante supersticiosos, consideran que el número 4 es el número de la muerte, los japoneses están llenos de supersticiones, por ejemplo, el número 4 o si es considerado el número de la muerte y constantemente se evita utilizarlo, es por esto por lo que muchos edificios no tienen cuarto piso o no, encontrarás nada entre 3 y 5 en algunos lugares. Número 12, alquiler de abrazos y compañía a la hora de dormir, como es un país tan seguro y las leyes no se desquebran tan con facilidad, el poner un puesto, de abrazos no suena mal. Específicamente, para el nicho de personas que se sienten solos, los japoneses encontraron una solución inusual para este problema. Crearon una tienda de especialidades para dormir juntos, que te permite dormir con un miembro del personal. Claro, solo pueden dormir juntos y hasta abrazarse, no más. Número 13, las personas pueden dejar sus bicicletas sin cadenas y encontrarlos en el mismo lugar al volver, en una ciudad como Tokio, de 13 millones de habitantes, la gente deja las bicicletas en la calle por la noche sin cadena. La mínima seguridad que le pueden poner es un sencillo bloqueador de rueda. A la mañana siguiente, encontrarás a la bicicleta en el mismo sitio donde la dejó su dueño. Número 14, no es habitual dejar propina al camarero, puede ser un acto ofensivo, dejar propina al mesero es muy inusual y extraño. Si dejas sobre la mesa parte de tu cambio por el consumo, el camarero es capaz de seguirte hasta la calle para recordarte que has olvidado algo que es tuyo. Número 15, la palabra mágica para un japonés es onsen, son baños de agua caliente y que los japoneses suelen tomar todos los días. Se pueden encontrar en todos los dos Ryokan, otros hoteles más modernos y lugares públicos. Puedes tomar ese baño de forma gratuita o a un bajo costo, dependiendo del lugar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los comentarios que tops quieren caga.